Muy buenas a todos chicos que tal, como están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy no estoy jugando, obviamente, este video simplemente es para decirles como poner este cursor en el Windows sin tener que instalar ningún programa Creo que sirve para todos los Windows, Windows 7, 8, el 10, el 10 es el que tengo yo Así que nada, vamos a empezar, ya que muchos de ustedes me han estado preguntando como lo tienes, como lo pones y todo ese rollo De hecho es muy muy sencillo, pero por un comentario, o sea, explicarles por un comentario está muy difícil Vamos a hacerlo lo más rápido posible y lo más sencillo que se pueda Vamos aquí a inicio, ya depende de tu como puedas abrir inicio, ahora es inicio y buscamos panel de control Hablamos panel de control, puede que a ustedes les salga así, no sé, dependiendo de como lo tengan configurado Ustedes le ponen iconos pequeños y buscan mouse o ratón o no sé como lo tengan, buscan mouse y les va a salir esta ventana Aquí en esta ventana simplemente tienen que buscar la pestaña de punteros y la primera opción, esta es el ratón en sí Así que para cambiarlo simplemente le tenemos que dar a examinar y automáticamente se te van a abrir un montón de punteros aquí Que pues si los quieres ver y quieres probar uno que otro, pues estaría bien, o sea, por ejemplo O sea, que estoy todo loco y quiero poner aquí un lápiz como puntero ¿Sabes? O sea, ya tengo un lápiz de puntero, es un poco raro, ¿verdad? Pero si lo quieres poner, pues está bien Pero para ponerte el que yo me pongo, simplemente das un clic aquí a cualquiera, un clic nomás Y luego presionas la C y te va automáticamente a la letra C O a menos que quieras bajar hasta la letra C, pues aquí están estos Yo, el que utilizo es este, cross-rl Cada uno de estos es diferente, pero a mí me gusta este Porque, por ejemplo, lo voy a aplicar, abrir, aplicar Como ven, cuando estoy en lo negro se pone como que blanco el puntero Y cuando estoy en lo blanco se ve igual negro Pero por ejemplo, si pongo el puntero, el primero, este aquí, abrir Y luego lo aplicamos No se ve, ah, no, sí se ve Bueno, yo creí que no se veía, pero me acabo de dar cuenta que sí se ve Bueno, ya depende de ustedes de qué tamaño les gusta Porque, por ejemplo, este puntero está más pequeño que el de ahorita A mí me gusta que sea un poco más grande Para que no dures tanto en encontrarlo en dado caso que estés perdido Miren, por ejemplo, vean, este está pequeño Y lo voy a aplicar en nuevo Y ya se puso más grande, ven Así que, nada más es eso Ya le pones a aceptar Y cada vez que inicies en Windows Ya lo vas a tener por defecto Así que, eso es todo por el video del día de hoy Si quieren más tutoriales de este estilo Simplemente díganmelo por los comentarios Y yo trataré de hacerlo lo más rápido y sencillo posible Así que nada chicos, esto ha sido todo por el video del día de hoy Y nos vemos hasta el siguiente video Un gran saludo y hasta luego